hay preguntas típicas como cuál es la causa más frecuente de demencia por ejemplo y la respuesta es alzheimer a pesar de que la demencia vascular está en aumento todavía sigue siendo el alzheimer similar pregunta tenemos acá de dolor de cabeza que es el tema cefalea dice cuál es la cosa más frecuente de cefalea una pregunta simple una pregunta simple pero a veces pues nos confundimos o alguien ha leído algo especial y quiere equivocarse a propósito en una pregunta simple a ver cuál es la causa más frecuente de dolor de cabeza es muy frecuente bueno yo descartaría cefalea en racimos que es una patología de hombre generalmente la migraña es una patología de mujer m de mujer m de migraña cefalea en racimos es más de hombre cefalea tensionales en ambos cefalea por abuso de ergotamínicos la ergotamina es una sustancia que se utiliza mucho para migraña el tratamiento abortivo o sea el tratamiento de calmar el dolor pero un efecto adverso de la ergotamina es dolor de cabeza entonces los pacientes toman ergotamina todos los días y les no deberíamos pasar más de seis tabletas al mes por ahí tomar una dos a la una a la semana pero los pacientes como no conocen de enfermedad de la enfermedad de migraña empiezan a tomar todos los días porque piensan que ese es el tratamiento el tratamiento no es ese tratamiento es profiláctico con otras pastillas lo más frecuente es cefalea tensional la cefalea tensional primero de todas las cefaleas el 99% o sea casi todas es migraña o cefalea tensional casi todas es migraña o cefalea tensional eso que significa que cuando llega un paciente a consulta es frecuentísima la consulta de cefalea lo último que debemos pensar es que haya un problema de tumor o encefaleas más raras es por eso que es mejor colocar cefalea primaria si ustedes colocan cefalea primaria están abarcando migraña y tensional ok por ahí les queda en la duda no saben si es migraña no saben si es tensional ponen su cefalea primaria que es cefalea primaria es dolor de cabeza con una tomografía normal o sea la tomografía sale normal o una resonancia normal y el paciente le sigue doyendo la cabeza es tarea del médico diferenciar si es migraña o tensional por qué porque si fuera migraña generalmente mujeres deberíamos dar un tratamiento de mínimo cuatro meses con profiláctico profiláctico son pastillas como el ácido alproico el topiramato la fruna lisina que se toma por cuatro meses eso es tratamiento el calmante es una forma de tratamiento lo llamamos un tratamiento abortivo o un tratamiento solamente para el dolor eso es un tipo de calmante que se da en emergencia en las farmacias pero el tratamiento que debería tomar el paciente es el profiláctico y una vez diagnosticando migraña ustedes dan un tratamiento para la migraña pero si diagnostican cefalea tensional generalmente puede ser personas por tanto hombres y mujeres con una cefalea occipital opresiva sin náuseas darían ustedes otro tipo de tratamiento como si tuvieran ansiedad y depresión ansiolíticos antidepresivos y si tuvieran más contractura muscular algunos relajantes musculares más raro cefalea en racimo en hombres trigéminos por ejemplo otros tipos de cefalea de dolor facial y cuando hablamos de cefalea secundaria es porque hay una causa que podríamos explicar un traumatismo craneal un traumatismo cervical por ahí una infección unas estructuras craneofaciales dañadas o algo que haya una lesión por ejemplo un tumor cerebral una hemorragia sueranoidea es la cefalea secundaria a esa nox la cefalea tensional puede llamarse de varias formas le llaman cefalea diaria cefalea diaria diaria crónica cefalea idiopática también y un nombre que se utilizaba mucho es la cefalea por contractura muscular hay un falso error de que cefalea tensional es igual a contractura muscular no siempre también es cefalea psicomiogénica es la cefalea primaria más frecuente más o menos dos tercios de la población lo ha presentado y por qué no la mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida lo ha presentado puede ser episodica que es lo que nos pasa generalmente o crónica cuando hay una enfermedad de fondo la característica es que es un dolor en banda al paciente le duele en banda es casi toda la cabeza y de características de opresiva puede durar horas puede ser de leve a moderada no tan intenso como las migrañas que llegan sin tratamiento emergencia no hay fotofobia no hay fonofobia y se incrementa con el estrés o al progresar el día con las actividades diarias podría ser asociado también a depresión no se sabe la causa porque a veces decimos está estresado y tiene cefalea tensional no es tanta esa relación y el tratamiento es con mios relajantes y con aines lo que no falla siempre son antidepresivos tricíclicos que también se utiliza en migraña es por eso que ustedes van a ver que muchos colegas neurólogos como no saben que dar si es migraña o si es tensional le dan amitritilina pero realmente ahora hay mejores pastillas que esa porque tiene muchos efectos adversos muy bien pacientes que son deprimidos a veces es poco probable que tengan contractura muscular o sea no hay una sensación de contractura y la cefalea hubo un estudioso que dijo que la cefalea cervical es otra causa cuando hay alteraciones articulares y la cefalea tensional lo dividimos en dos la localizada y la difusa la localizada se presenta al despertar o después de llegar después del trabajo y el paciente puede señalar con el dedo el dolor o sea me duele acá esta localizada es más fácil si ustedes toman un mío relajante y el paciente mejora puede afectar ambos lados de la cabeza no es como la migraña que característicamente es en mi cránea y hay rigidez de cuello irradiado a la zona parietal se exacerba moviendo el cuello y puede extenderse también al hombro un dolor irradiado muy bien el alivio puede ser total o parcial con analgésicos en menos de una hora claro porque no es migraña si fuera migraña no les pasa con analgésicos en menos de una hora en cambio la tipo 2 es la que dura más tiempo puede durar hasta años y es la que más frecuentemente también de la cefalea tensional viene a consulta porque viene años y está maltratado piensa que es migraña y es una cefalea crónica diaria cuando le duele le duele los 7 días a la semana o sea para que ustedes entiendan el dolor es crónico todos los días y al hacer una tomografía o una resonancia sale normal y se siguen preguntando por qué les duele o sea ellos se siguen preguntando más aún les podría decir que no les duele sino que tienen como una sensación de opresión o una banda en la cabeza y es difícil que señalen con un dedo donde está localizado ahí no pueden localizar y se me duele todo podrían decir hasta no me duele de repente es otro tipo de sensación les podría decir calma con distraerse y exacerba con el estrés bueno en general el sueño el sueño disminuye muchas cefaleas menos el de racimo el de racimo es el único pelo exacero el paciente dice no es un dolor es una presión y no hay alivio con analgésicos y esto es muy importante porque en la práctica diaria uno da analgésicos y a la semana el paciente sigue igual un buen diagnóstico es una cefalea tensional tipo 2 o un diagnóstico es una cefalea crónica diaria secundaria de ansiedad o estrés y como es secundaria de ansiedad y estrés ustedes tendrían que dar un ansiolítico o antidepresivo bueno algunas causas de cefalea tensional asociada mala oclusión mandibular alteraciones odontológicas traumatismo cervical los músicos las secretarias la artrosis y la causa de cefalea secundaria tipo 2 primaria perdón tipo 2 o tensional tipo 2 la ansiedad de depresión a lo lejos asociada también a colon irritable hay preguntas como esta que es una pregunta de ¿sabes o no sabes? esta es una pregunta de ellas la anterior es una pregunta de frecuencia que deberíamos saber más frecuente es cefalea tensional más frecuente es alzheimer esa es frecuencia pero esta pregunta se denomina migraña de vikere staff porque es un epónimo y el epónimo a veces es difícil que nos hayan enseñado por ejemplo yo cuando leí la pregunta vikere staff yo lo relaciono más a Guillain Barret que es esa enfermedad desmielinizante que empieza en los pies tipo adormecimiento y va subiendo va ascendiendo y después llega a las manos y va ascendiendo y después llega a la cara y en la cara se paraliza el séptimo par craneal que es el par craneal más frecuente que se paraliza hasta ahí llega el paciente con Guillain Barret y después baja la enfermedad y mejora el paciente pero vikere staff se escapa de lo usual en Guillain Barret y se pasa hasta el cerebro es un tipo de una encefalopatía de mecanismo inmune que el paciente aparte de paralizarse la cara se le paraliza los ojos ¿no? ojos congelados y aparte de paralizarse los ojos empieza a tener trastorno de conciencia y le hacen a ustedes punción lumbar y no tiene nada y dicen ¿qué cosa es esto? y está ahí en uso hospitalizado y nadie piensa que es una encefalopatía o una de vikere staff y después mejora y el paciente empieza a despertarse y después empieza a mover los ojos empieza a mover la cara después los brazos y las piernas es una enfermedad que lo vimos en alguna oportunidad en el hospital Loaiza y este ver todo el proceso de uno o dos meses de evolución y con una mejoría evidente para el paciente despertado el vikere staff y yo los socios yo le embarré no a migraña ¿no? pero acá preguntan se denomina migraña de vikere staff otro epónimo o sea no se asusten eso yo no me asusto porque yo no voy a postular ¿no? pero ustedes se tienen tan asustados vikere staff pero no sé usar mnemotecnia ¿no? yo si utilicía mnemotecnia yo diría ve de vikere staff ve de vacilar yo respondería vacilar porque no me suena la migraña con aura a mí no me suena para nada la migraña con aura es característico un dolor de cabeza con unas alteraciones visuales y nunca me sonó que le llamaran vikere staff a una migraña con aura yo he leído mucho migraña no lo descarto la migraña osteomoplégica se ven niños menores de 10 años ¿no? el niño podría me confundir podría confundir que sea un epónimo pero generalmente se llama migraña osteomoplégica ¿no? son niñitos es bien raro que ustedes tengan una cefalea con alteraciones oculares adulto y nunca respondan a migraña osteomoplégica nunca por favor porque migraña osteomoplégica es niños no descarten cefalea histamínica podría ser la migraña sin aura también lo descarto porque no tiene ninguna relación sin aura no hay la elabora no hay esa alteración visual bueno acá es una pregunta de sabes o no sabes y la mnemotecnia funcionaba pero no va a funcionar en todas no voy a estar respondiendo por la primera letra del epónimo el biker staff existe está precedida o acompañada por síntomas del lóbulo occipital todo lo que es vacilar biker staff vacilar es la parte posterior de la cabeza es el lóbulo occipital puede haber síntomas visuales tronco encefálico todo lo que es pares craneales dolor de cabeza con alteraciones tronco encefálico es pares craneales y cerebelo alteraciones de coordinación coordinación también se ven niños miren otro dato que nos está dando la teoría se ven niños y lo que sucede en el cerebro en migrañas sucede lo mismo en la parte de vértebro vacilar migraña sistema carotidio vértebro vacilar sistema migraña vacilar puede haber convulsiones es otra característica que nos da de biker staff en general la migraña es prima hermano de las crisis convulsivas y de la neuralgia de trigémino son enfermedades paroxísticas es por eso que les pasa con ácido valproico y topiramato o sea a ustedes le dan antiepilécticos a la migraña también a la neuralgia trigémino y a las convulsiones muy bien bueno algo nos enseñaron de biker staff la cefalia racimo si es cierto esta pregunta me parece que es más española esta pregunta porque preguntan cosas raras pero puntual el caso clínico está bien hecho o sea en Perú deberíamos preguntar lo más frecuente creo yo racimo es lo último que aprendemos en la especialidad porque todos los días vemos migraña y por ahí raro va un hombre lagrimeando es raro pero siempre hay estudiosos que le gusta estudiar las cosas raras y yo creo que ese estudioso lo responde esta pregunta vamos a tratar de aprender un poquito cefalia en racimos señale la falsa de todas las cefaleas es la más frecuente en hombres migraña es igual a mujeres tensional también un poquito más en mujeres y la de racimos es en hombres puede desencadenarse con el alcohol la migraña se desencadena con el alcohol o sea ustedes toman un poquito de vino y se desencadena con el alcohol la cefalea en general en racimos también puede desencadenarse con el alcohol suele aparecer dos o tres horas después de dormirse bueno las migrañas desaparecen desaparecen con el sueño más o menos los pacientes con migraña deben ver la cabeza y se van a dormir ahora deberían mejor antes de ir a dormir ir a la neurología a un médico que le dé unas pastillitas pero sí antes como no había muchos tratamientos el tratamiento anterior era propanolol el tratamiento anterior los pacientes se iban a dormir y les pasaba el dolor de cabeza en cefalea en racimos no les pasa puede aparecer o sea el sueño los desencadena puede desaparecer es la piden la falsa ¿no? es siempre bilateral no esa es falsa miren todas las migrañas todas lo van a escuchar para trictanes trictanes puede ser sumatrictan naratrictan son tratamientos actuales de la migraña en tratamientos abortivos en el dolor pero solo una van a ustedes a hablar de pregnisona o también este metiprenisona o dexametasona que es la cefalea en racimos ¿ya? entonces la palabra esteroides relacionenlo ustedes con racimos hombres y es más unilateral porque es típico de una migraña es como una migraña en hombres imagínense que está lagrimiando nada más vamos a ver de repente también le llaman cefalea racemosa aunque la palabra racemosa yo lo relaciono más con el cisticerco racemoso entonces se acordarán un tipo de vesículas como uva pero acá le ponen cefalea racemosa o cefalea en racimos por si acaso no vayan a preguntarle cefalea racemosa y dicen no me enseñaron me enseñaron cefalea en racimos puede suceder es una cefalea como la migraña trigémino autonómica como la migraña o sea es similar a la fisiopatología y es 8 veces más frecuente en varones la migraña es más o menos 3 a 1 en mujeres la migraña es 18% de la población de mujeres 6% de la población de hombres en cambio en racimos es 8 a 1 a hombres es bastante un hombre con cefalea pensar en racimosa si es cierto pensar en racimosa pero tranquilo porque el tratamiento es similar por ahí un corticoide que podría ayudar en el tratamiento agudo suele iniciarse entre los 20 y 50 años no nos diferencia en nada con la migraña de mujeres también se inicia a esa edad los ataques son frecuentes nocturnos ¿por qué? ¿por qué nocturnos? porque el sueño lo desencadena es algo que ya diferencia la migraña eso está bonito que diferencia la migraña y le llaman racimos porque repite de 1 a 3 meses de duración se hace crónico y como toda migraña el examen neurológico es normal a mí me gustaba mucho hacer historias clínicas cuando era residente de migraña y de crisis epiléctica porque cuando hacía el examen neurológico era todo normal qué bonito N, N, N y a mi amigo le mandaba hacer de esclerosis múltiple y él estaba toda la noche haciendo su historia por eso que una historia clínica de migraña tranquilo normal tiene que haber por lo menos 5 ataques unilateral igual que la migraña unilateral retroocular igual que la migraña de gran intensidad la migraña y las enfermedades encima son de gran intensidad y puede durar hasta 3 horas sin tratamiento igual se acompaña esto sí es la gran diferencia migraña no tiene esto o es bien raro es inyección conjuntival el ojo se le pone rojo y puede ver lagrimeo eso sí eso sí es importante puede también haber congestión nasal o rinorrea síntomas autonómicos sudoración en mi cara en mi cara y una miosis leve miren por ahí la ansiedad y la agitación puede haber en todas y puede haber una frecuencia de ataque uno cada 48 horas y la tomografía o resonancia sale normal es una racemosa en racimos creo que hemos aprendido que hay inyección conjuntival hay otro tipo de migraña miren esta otra pregunta esta pregunta también es una pregunta un poquito sale de lo normal porque lo más frecuente es migraña y no nos preguntan nada de migraña ¿no? nos están preguntando cosas más raras bueno no importa dice ¿cuál es la asociada a polimialgia reumática? hay cefaleas que se asocian en enfermedades sistémicas una de ellas es la polimialgia reumática que se relaciona con un aumento del BSG BSG ustedes tienen que escuchar la historia de una persona de 80 años que le duele la cabeza generalmente en la zona temporal en esta zona dolor de cabeza en esta zona y se le llama la arteritis de la célula gigante o la célula temporal o arteritis temporal y ustedes le piden BSG y sale elevado es el tratamiento BSG por ahí también corticoides entonces corticoides estamos en racimos y en arteritis de la temporal corticoides tiene que haber un antecedente de historia de cefalea o sea una señora de 80 años o un señor de 80 años con antecedente de dolor de cabeza tipo migraña ok más o menos así para que vean la historia porque las preguntas pueden ser historias clínicas y el BSG salió más de 50 ya ustedes contentos arteritis y la temporal ingreso es bueno estas son preguntas que podrían venir porque son preguntas que hay que conocer en cambio la neuralgia trigémino es un dolor que dura de 10 a 30 segundos en la B1 y B2 B1 y B2 y se exacerba cuando uno se lava la cara se afeita canta come ¿no? la hidrocefalia intermitente que son esos momentos que el cisticerco racemoso obstruye el acueducto de Silvio y empieza a ser un este una obstrucción por momentos hace un dolor de cabeza intermitente bueno nos quedamos con la D que es la arteritis de célula gigante o arteritis de la temporal con BCG elevado bueno esta pregunta ustedes la deben responder porque está involucrada en las preguntas de la semana pasada dice de una manera muy sobreaguda algo rápido yo descartaría la cefalia tensional porque la cefalia tensional es más crónico el abuso por analgésico también es crónico la arteritis de la temporal es un abuelito que está con dolor de cabeza en la zona temporal el acceso cerebral si bien se duele ¿no? pero pero no es no es algo agudo o sea esto es algo más crónico eso está muy fácil es una rotura de un aneurisma probablemente una hemorragia azúcar no hay idea eso está fácil vamos a entrar a la palabra migraña creo acá con esta pregunta que es lo más frecuente ¿no? bueno una mujer de 34 años diagnosticada de migraña sin aura sin aura hay migrañas con aura aura que significa alteración visual y después no soporta la luz no soporta la bulla no soporta los olores si queremos aprender fotofobia fonofobia con F fono o otro que llaman sonofobia y osmofobia que esperemos que algún día venga la preguntita de osmofobia que es osmofobia rechaza esos olores desagradables y ese olor desencadena migraña osmofobia eso es lo común o también o clásico común o clásico en cambio la migraña sin aura sin aura perdón es el clásico en cambio sin aura es el común ¿qué significa? que la mayoría de personas de 100 migrañosas 80 no tienen aura repito de 100 migrañosos o migrañosas 80 no tienen aura 20 sí o sea la quinta parte puede decir estoy viendo lucecitas pero 80 no va de frente con el dolor este es uno de los casos una mujer de 34 años con migraña sin aura o sea sin aura ¿qué significa? común lo más frecuente sin aura es común consulta por episodios de cefalea el número de 4 a 5 al mes bueno cuando ya pasa de 2 ya deberíamos tratar al paciente pues y vuelvo a decir tratar no significa dar calmante el paciente siempre dice doctor yo siempre me he tratado de la migraña estoy tomando Tarsip según lo que dice Charito dice en el fondo hay sitio yo no sé eso no es tratamiento o sea el tratamiento como médicos usted tiene que decir mire ustedes pueden vivir una vida normal ustedes pueden hacer las cosas bien si es que solamente se someten a 4 meses de tratamiento no pero todos los días a mi no me duele bueno no dije nada pero la idea es eso que nosotros eduquemos a la población a que los pacientes tomen su tratamiento profiláctico yo daría cuál tratamiento no estaría indicado lo que está indicado es decirle que tome su profiláctico pero si tiene ataques le daríamos este tomar tritanes en sus ataques o no le diríamos cuando tenga sus ataques si no sus tritanes si tiene su ataque pueden llamarle ataque pueden llamarle crisis como esperen mejor que el paciente les diga el término ataque crisis su tritán ahora hay tritanes con naproxenosódico mejor todavía esa unión esa unión es muy buena un tritán con naproxenos pero si no si tenemos miedo de dar tritán si decimos no me parece que es migraña naproxeno no falla o sea naproxeno es una buena indicación para el calmante pero doctor me va a dar naproxeno usted me va a dar naproxeno yo vengo a hacer una consulta y me da naproxeno a mi no me pasa ni con tramal señora el tramal produce dolor de cabeza lo primero que tiene es suspender el tramal ay entonces naproxeno pero yo no no me pasa con naproxeno claro ustedes le dicen a usted no le pasa con naproxeno porque usted está sin tratamiento de la migraña totalmente diferente una vez que ellos tomen su profiláctico hasta el desenfrío le va a pasar el dolor de cabeza pero como están sin tratamiento las pastillas no le hacen nada pues pero cuando están con profiláctico esa intensidad disminuye y ustedes mejoran mejoran el dolor dice administridad como profiláxico propanolol si esta es una pregunta un poco antigua porque debería decirse administrar como profilaxis el topiramato o administrar como profilaxis el asiovaproico administrar como profilaxis la frunaricina administrar como profilaxis por ahí amitictilina propanolol no digo que es malo hay pacientes que toman propanolol también pero lo más frecuente ya es topiramato y asiovaproico tratar todos los ataques agudos con naproxeno ahí está justo lo que le decía naproxeno o sea migraña es naproxeno yo no sé por qué ponen tramal si ustedes ponen tramal no estoy rajando estoy diagnosticando si ustedes ponen tramal lo empeoran pues al paciente o sea viene después con náuseas y todavía dicen no doctor está con cefalea y náuseas claro tiene que estar con cefalea y náuseas porque es ultra mal tranquilo o sea primero no es culpa de ustedes que le vea la cabeza les aseguro que este paciente nunca o no quiso tomar su profilaxis tranquilo suspenden todo ¿qué pasó? bueno tengo dolor de cabeza hace 15 años bueno a partir de la fecha vamos a calmar el dolor y viene por consultorio externo para darle su tratamiento profiláctico ¿qué tal esa? eso tienen que hacer ustedes ¿ah? dar tratamiento profiláctico dar tratamiento sin temores ¿de qué dar? es una forma de tratamiento topiramato ácido vatróico frunaricina vamos a ver efectos adversos utilizar como profilaxis y frunaricina y esta también ¿ves? como es como si yo hubiese hecho la pregunta esa no la he hecho yo ¿ah? ahí está la frunaricina la frunaricina es muy buena es muy buena se da generalmente en mujeres sube un poquito de peso generalmente en personas delgadas se da en la mitad en las noches viene de 10 y se da en la mitad en las noches muy bueno porque tomas poca dosis pasiste con migaña no quiero tomar tantas pastillas produce sueño produce un poquito de mareos produce sueño más sueño sube de peso pero no debíamos darle todos los días ergotamina si usted le dan todos los días ergotamina lo que va a producir es dolor de cefalea por ergotamina esa es la respuesta miren la cefalea se clasifica en clásica y en común clásica es con clásica es con su aura y común es sin aura clásica con aura 20% común sin aura 80% por ahí otras cefaleas que lo vamos a ver empieza en la adolescencia los 85% hasta los 30 años ahí empieza se está viendo migraña en gente más joven y siempre preguntar si la mamá o alguna tía o alguna prima porque generalmente es de mujeres tiene dolor de cabeza en la adolescencia y siempre